¿Qué es tu mirada? No me desacentrar, más pronto la trompeta sonará Juventud, el mundo te ofrece tantas cosas Que para ti son bellas y hermosas Pero solo es una trampa desatar Un joven despierta, mantente alerta Cristo ya viene a buscar su iglesia Una iglesia pura, una iglesia santa Con sus vestiduras, sin manchas y enrugas Juventud, el ave blaniana es un heredero flor Esa vez sabrá, mesa de abendero Que decidieron no contaminarse Juventud, el mundo te ofrece tantas cosas Que para ti son bellas y hermosas Pero solo es una trampa desatar Un joven despierta, mantente alerta Cristo ya viene a buscar su iglesia Una iglesia pura, una iglesia santa Con sus vestiduras, sin manchas y enrugas Juventud, el mundo te ofrece tantas cosas Juventud, el mundo te ofrece tantas cosas Que para ti son bellas y hermosas Pero solo es una trampa desatar Un joven despierta, mantente alerta Cristo ya viene a buscar su iglesia Una iglesia pura, una iglesia santa Con sus vestiduras, sin manchas y enrugas Juventud, el mundo te ofrece tantas cosas Mantente alerta, Cristo ya viene a buscar su iglesia Una iglesia pura, una iglesia santa Con sus vestiduras, sin manchas y enrugas Juventud, el mundo te ofrece tantas cosas Juventud, de Cristo, levántate Hoy, el tiempo es hoy Te dministro, el mundo te ofrece tantas cosas Por lo menos la iglesia, un location también Varos chaque invitado por la iglesia De Cristo, a través de con nuestro Cuentud, el mundo te ofrece tantas cosas Tu eres tu Caro, laージón